Estamos a pocos días de finalizar el 2021, año de la post-pandemia, pero que nos ha dejado huella y momentos inolvidables que hoy queremos compartir con nuestra audiencia. Esa fiel audiencia que cada mañana sintoniza Canal 33 para disfrutar y compartir con nosotras en De Mujer a Mujer. Queremos hacer un recuento de todo, todo lo que hemos vivido en nuestra casa y aquí se los compartimos. En enero estrenamos sets con un ambiente hogareño, fresco y lleno de mucho color para recibir a nuestros invitados especiales. Contamos con la asesoría de una experta en diseño para renovarnos y brindar una imagen súper fresca. Además, incluimos nuevo contenido de interés para las familias salvadoreñas. Y el mes del amor y la amistad llegó. Y también fuimos cómplices de la propuesta de matrimonio que Cristian le hizo a Delia. Un momento conmovedor y lleno de muchísima felicidad que compartimos con nuestros televidentes. Pero como nos encanta disfrutar de cada una de las celebraciones del calendario, Semana Santa llegó y nos deleitamos con deliciosos platillos de la época. También conocimos lugares para pasarla bien con la familia y amigos. El Día de la Cruz, el Día de la Madre, el Día del Padre y muchas otras festividades han formado parte de nuestros reportajes especiales. Así como sorpresas para sorprender a ese ser amado con las promociones exclusivas de las marcas patrocinadoras de De Mujer a Mujer. Después de mucho tiempo, logramos salir de nuestros estudios. Siempre cumpliendo con las normas de bioseguridad, esta vez fuimos a la Petit Chef, para nuestro especial de vacaciones agostinas. Un lugar espectacular, ubicado en el kilómetro 22 y medio de la ruta panorámica en La Paz. Una buena opción para compartir en familia. Octubre es el mes rosa. Un mes en el que las mujeres hacemos conciencia de la importancia del autoexamen y consultar con un especialista para prevenir el cáncer de mama. Y en noviembre, volvimos a los pinceles y nos transformamos en Catrinas. Gracias a las manos expertas de Carlota Lota, que nos permitió lucir un maquillaje maravilloso en conmemoración a la celebración del Día de Muertos de la cultura mexicana. El 1 de diciembre, nos unimos a la conmemoración del Día Internacional de la Lucha contra el VIH-Sida. Una fecha importante para enviar un mensaje de solidaridad a todas aquellas personas que son portadoras del virus y también un mensaje a la prevención sexual. Realizamos una entrevista con representantes de UNU-Sida en El Salvador. Gracias por acompañarnos un año más y hacer que De Mujer a Mujer sea el programa preferido de la mujer salvadoreña. ¡Feliz Año Nuevo!